Veamos ahora cómo podemos llegar a resolver un ejercicio hecho directamente con este tipo de herencia, pero creada directamente dentro de Javascript. Entonces, pasamos a leer un poquito lo que sería el ejercicio y luego vemos cómo se podría resolver. Si os dais cuenta, en este caso, pues vamos a intentar tirar de lo mismo que teníamos configurado más o menos hasta ahora. Como veis, en este caso sería, bueno, os lo leo, ¿no? En base al ejercicio anterior, resolver las siguientes cuestiones. Sería crear un nuevo párrafo en el main.ts con el identificativo ejercicio clases 0.2 que podamos modificar más adelante. ¿Para qué? Para que la salida en concreto de este ejercicio tenga su propio párrafo. Luego, crea un método setup ejercicio 0.2 clases dentro de la carpeta ejercicio clases. En el ejercicio, ejercicio en el fichero ejercicio 0.2.ts para que se modifique el párrafo que se pase como parámetros. Exactamente igual a como hemos resuelto en el anterior ejercicio, ¿vale? Luego te dice, modifica el main.ts para que llame al método setup ejercicio 0.2 clases, pasándole como parámetro el párrafo que identificativo sea el ejercicio guión clases 0.2. A ver, en este caso, si os dais cuenta, sería tener, como veis aquí, ¿no? El ejercicio 2.ts, que como veis efectivamente está creado aquí, se exporta como una función. Y luego veis que en el main.ts pues hago exactamente eso mismo, ¿no? Es decir, aquí directamente estoy haciendo la llamada, ¿no? Al identificativo ejercicio clases 0.2 y simplemente aquí tenemos el ejercicio clases 0.2, ¿vale? O sea que hasta aquí estaría más o menos resuelto. Lo siguiente que nos dice es eso. Crea una nueva clase llamada perro que herede de animal. Lo voy a leer del tirón para que luego veáis un poquito cómo termina quedando, ¿vale? Entonces, dice, crea una nueva clase llamada perro que herede de animal. Pues, efectivamente, tendríamos que crear un perro.ts, ¿no? Y decir que extiende de animal, ¿no? Luego dice, dentro del fichero ejercicio.ts, crea un objeto de la clase perro llamado niska con una llamada a la función constructora inicialmente sin parámetros, ¿no? Comprueba que al ponerlo dentro del párrafo presenta la edad de niska, que tendría que ser 1. Bueno, esto luego lo modificamos y lo vemos, ¿vale? Declara un nuevo atributo a la clase perro que sea de tipo string y que se llame guión bajo nombre. Que esté declarado como un atributo privado, pues ya sabéis, ¿no? Private guión bajo nombre, dos puntos, string, ¿no? Crea una función constructora para la clase perro que permite inicializar tanto la edad como el nombre del perro y coloca los valores por defecto. Pues exactamente igual a como lo hemos visto antes en el ejemplo, intentar resolverlo. Modifica la llamada a la función constructora del objeto niska para pasar los datos 7 a edad y niska, entre comillas, como nombre, ¿no? Modifica la salida del párrafo, párrafo, correcto. Modifica la salida del ejercicio para incluir la edad del objeto niska y su nombre, ¿vale? Luego simplemente crea un toString de animal y perro para que presente, pues eso, la cadena de los valores en ambos cosas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues lo que vamos a intentar hacer es reutilizar la clase animal que teníamos declarada previamente, ¿vale? Que esta ya la estuvimos haciendo en el anterior ejercicio y lo único que he añadido es el toString aquí al final, que lo único que veis que devuelve una cadena de caracteres, un string, donde lo definimos tal cual y simplemente hacemos una interpolación con el dato de la edad, ¿vale? Hasta aquí, cero problemas y cero dudas, ¿vale? Vamos a ver la clase perro para que veáis cómo se hace. Si os dais cuenta, evidentemente, si yo quiero heredar de la clase animal, lo primero que tengo que hacer es realizar la importación de la clase animal dentro de la clase perro. ¿Qué hacemos? Pues en este caso, como veis, un export class perro extint animal, ¿vale? ¿Qué hacemos aquí? Si os dais cuenta, muy sencillo. Lo único que hacemos en este caso será declarar un atributo llamado guión bajo nombre de tipo string, exactamente igual a lo que nos han pedido. Os dais cuenta que antes, tal como lo teníamos definido, si yo no hago nada más, pues simplemente no estaría rellenando ese valor. Tendría que definirlo de alguna manera. En este caso, como veis, tengo la función constructora, ¿vale? Que veis que tiene dos parámetros de entrada. En este caso sería edad de tipo number igual a 1, como nos ha pedido, y nombre dos puntos string igual a comilla doble, es decir, con cadena vacía en el caso de que no nos pase ningún valor. En este caso, lo único que hacemos es que la edad que nos está pasando en un primer momento, lo que hacemos sería pasarlo como un parámetro a la función constructora de la función madre, que en este caso sería la función de animal. Definimos que this guión bajo nombre es igual al nombre que a nosotros nos pasen, y así más o menos lo tendríamos definido. ¿Qué hacemos? Metemos el getter y el setter, como veis aquí, definimos el getter, ¿vale? Con ese get nombre dos puntos string, return this guión bajo nombre, y este es el nombre que estáis viendo aquí, que sería directamente ponerle, tal como estáis definiendo por aquí, simplemente recibiría un parámetro de tipo value, que sería de tipo string, y simplemente sería cambiar el valor de this punto guión bajo nombre y pone directamente value, ¿correcto? Y luego, pues como veis, hemos metido el toString, y veis que en este caso estaríamos utilizando directamente tanto el valor edad que vendría desde la clase animal, como el valor this punto guión bajo nombre que tenemos acceso por estar dentro de la clase perro. ¿Qué tendríamos definido a partir de aquí? Pues como veis, pues exactamente lo que nos estaba pidiendo dentro del ejercicio, que sería declarar un objeto de tipo nisca, dos puntos perro, ¿no? Es decir, que sea de la clase perro, inicializado como new perro, donde le he pasado, veis que aquí inicialmente le paso 7 y nisca, ¿no? Como pone al final del ejercicio, y veis que en este caso lo único que hacemos es imprimimos herencia, nisca, dos puntos edad, aquí le pasamos la edad de nisca y el nombre de nisca, ¿no? Si yo esto directamente luego lo ejecuto, veis que efectivamente aquí al final del todo, lo pongo aquí para que lo veáis, vemos que efectivamente me saca la edad 7 y el nombre nisca. Si yo por lo que sea realizo una modificación, inicializo perro a vacío, ¿vale? Como estáis viendo aquí, él me colocaría que la edad es 1, que es el valor por defecto que se le establece por parte de la función constructora de animal, y el nombre veis que me lo deja en vacío, pero bueno, lo vamos a dejar como estaba, para ver que efectivamente la edad es 7 y el nombre sería nisca. Entonces, si os dais cuenta, en este caso, este ejercicio es relativamente sencillo de poder realizar si se van siguiendo cada uno de los pasos que vamos viendo directamente dentro de los ejemplos que estamos dando. Si ves que tienes cualquier tipo de problema, repasa simplemente este vídeo para poder resolver lo que es el ejercicio. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.